Además de encontrarme con amigos cineastas En donde hablamos de las cosas que vimos De las que vamos a ver, de las que queremos ver Una de mis partes favoritas Es ver los body shorts Que son estas secciones de cortometrajes locales O hechos por gente de Puerto Rico Divididas en diferentes géneros Hoy voy a hablar de mi tanda de body shorts favorita Que fue la de ciencia ficción y fantasía De este año favorita by far Y para hacérmelo más difícil Voy a escoger solamente mis tres favoritos Pero estos tres que voy a mencionar En mi opinión Fueron más que buenos Fueron excelentes Escoger los primeros dos fue bien fácil Pero escoger el tercero fue difícil Porque habían par que me gustaron mucho El avión me gustó mucho por su ternura Y por el tema que toco Y por lo simple que es A pesar de que es un poco predecible Pero las actuaciones están en la madre Y tiene a una niña actuando Y la actuación está en la madre O sea que fue bien dirigida Y se hizo el trabajo Pero voy a escoger el armario Que para mí es uno de los mejores visualmente Que se ve en la cinematografía Pienso que Debió durar un poquito menos Pienso que debió terminar Cuando sale lo que está en el armario Pero me encantó toda esta metáfora De homosexualidad Que quizás uno puede encontrar en él La simpleza con la que trabajaron esto Pero aquí lo destacable fue La cinematografía Tiene una toma Con el personaje principal En donde básicamente Un point of view Desde el punto de vista De lo que está dentro del armario Que está espectacular El cuaderno Lo freaking amé Esta es de Carlos M. Flores Y es esta historia En un solo lugar Que es este salón de clase Abandonado En donde esta persona Se está tratando de autoeducar El problema es que vive En una distopía En donde la educación Está prohibida Y mientras esto está pasando Un cazas recompensas llega Para hacer cumplir la ley Hay varias cosas Que están geniales De este cortometraje Primero su estructura Me fascinó Desde que empieza el voice over Con la pantalla en negro Hasta que vemos la primera imagen Con la cinematografía Que está moviéndose Hermosamente El cuidado de la cámara La cámara es como si fuera Un baile entre la historia Y los personajes Y amé Que no tuviera diálogos Si lo que tú tienes que decir Lo puedes mostrar Muéstralo No lo digas Y Carlos Lapartic Con este cortometraje Que tiene muchas Muchas capas Algunas que son fáciles de ver Algunas que son un poquito Más difíciles de ver Más el cortometraje Tiene un poco de todo Además de ser este aspecto De ciencia ficción Distópica También tiene estos elementos De acción Y tiene estos elementos Dramáticos Y tiene todo este elemento Social Y toda su crítica social Creo que fue algo De buen gusto Me encantó La cinematografía Me encantó El movimiento de cámara Me encantó La historia que presentó Y me encantó Cómo la ejecutaron Y por último Pero no menos importante Echo De Gilberto Vázquez Echo Es extremadamente Impresionante En su edición En sus transiciones En los temas que toca En cómo elige tocarlos En mi opinión Un cortometraje Casi perfecto Una escena Que no me encantó Tiene que ver Más o menos Con una pequeña Danza Me recordó un poquito A Suspiria A la nueva No la vieja A la más no tiene nada que ver Hubiera preferido Que fuera en un background negro Esa sería como que Mi única crítica Pero La intención está ahí Y Mano Los cortes La primera transición Es preciosa Por el cortometraje Que me hizo decir Varias veces Wow Tiene un mascot Que me Freaking Encantó Pero sobre todo Su mensaje El tema que trata Sobre Este joven Que se está encontrando Que tiene que aceptar Que tiene un problema Y ese problema No voy a dar spoilers Pero Cuando Nombran La cosa Que es su problema Si hubiera Al revés Su nombre Pues Se revela el problema Y Tiene que ver mucho Con la dualidad Tiene que ver Mucho con la conciencia Tiene que ver Con lo que callamos Y sigue Se tumbando En nuestra mente Tiene que ver Con Esas problemas Que a veces No No nos educan Cómo trabajarlos Y no me refiero Solamente a nosotros Sino a nuestros padres No saben cómo trabajarlos La sociedad No está acostumbrada A trabajarlos Y sobre todo Trata Sobre la importancia De pedir ayuda Y todo lo hace Dentro de este contexto De fantasía Y ciencia ficción Que hasta cierto punto Raya en el horror En algunos momentos Y por cierto Este cortometraje Casi mejor Que todos los De las tandas de horror Y es más horrorífico En ese aspecto psicológico Con el que trabaja Que las tandas de horror Pero de las tandas de horror Hablo en otro video Así que felicito A estos cortometrajes Así como a todos los demás Muy orgulloso De esta tanda De los body shorts De fantasía En la edición 2021 De Luzka Vamos a ver Si yo me animo Y hago el quito también Pero Mientras tanto Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!